La Liga Nacional de Fútbol Sala Muy buenas tardes, bienvenidos al Derby de la Mancha Bienvenidos al Clásico del Fútbol Sala Castellano Manchego Bienvenidos al Manzanares, Fútbol Sala, Massa y Bergusón, Bodegas, Bernando Castro Fútbol Sala Valdepeñas, bienvenidos a su canal más cercano, su prinsa, más eficaz a Valderac.es Y a Televaldepeñas al pabellón municipal Maestro Villatoro de Manzanares para vivir el partidazo de la decimoquinta Y última jornada de la primera vuelta de esta segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala Que van a enfrentar, como decimos, al Manzanares Fútbol Sala y al Fútbol Sala Ciudad del Vino Con el arbitraje de los andaluces, Bustos Caparros y Hugar de Ruiz En el conjunto del Valdepeñas, con la convocatoria habitual formada por Coro Mimi, Iván Quintín, Juan Anjota Quique, Dani Santos, Manu García Cayo, Nacho Pedraza Zamo Mendiola Y la mejor afición de esta segunda división y del mundo Prácticamente medio pabellón, medio Maestro Villatoro ha sido acogido por la afición azulona Que voy a animar a su equipo, que vestirá completamente Sobre todo, a pesar de los prohibitivos precios A disfrutar aquí en el pabellón el Maestro Villatoro Entre el décimo clasificado, 13 puntos el Manzanares Y el segundo clasificado, puntos de ascenso directo El Fútbol Sala Valdepeñas, con 30 puntos La posibilidad de que ganando hoy el derbi El equipo valdepeñero consiga adelantar al Pozo Ciudad de Murcia En el liderato y se proclamará al final de esta primera vuelta campeón de invierno Pero eso pasará dentro de 40 minutos y los vamos a vivir aquí Con las mejores imágenes de Juan y Fernández, la más grande Y la narración de un servidor de Adrián Pines Tevar Como ruge el Maestro Villatoro, sobre todo con la afición azulona Y va a animar a su equipo completamente de blanco La segunda equipación, el Manzanares como siempre habitual en él Con completamente de azul Y como hemos dicho con el arbitraje de Bustos Caparrós y Huerte Ruiz Del Colegio Andaluz En la pasada jornada el Valdepeñas que viene de ganar el otro derbi Por tres goles a dos al Fútbol Sala Deportivo Puerto Llano Y el Manzanares que viene de caer en tierras galegas Ante el Neya por tres goles a uno que ha permitido al cuadro galego Abandonar los puestos de descenso a la segunda división B Y la próxima jornada será el día 13 de enero Cuando arrancará la segunda vuelta el Valdepeñas en tierras galega Ante un rival directo en esta lucha por el ascenso como el Burela Pescado Rubén Y el equipo de Manzanares recibiendo en su pista abriendo el año 2018 Ante el Pozo Ciudad de Murcia Va a arrancar el partido cuando los consideran oportunos los colegios Mendió la Mimi Zamo, Nacho, Pedro, Azaidán y Santos Van a arrancar en el Valdepeñas Pepote un exvinatero Junto a Kiki, a Chino A Pepe Y a Chin, el capitán del equipo de Manzanares Como ven a la izquierda de sus imágenes El Manzanares a la derecha El fútbol Sala Valdepeñas Cuando lo estimen oportunos los colegiados El último de la primera vuelta El correspondiente a la jornada número 15 De esta segunda división De la Liga Nacional de Fútbol Sala Arranca la última jornada del año 2018 Arranca el derbi, el clásico manchero Arranca el Manzanares-Valdepeñas El último precedente No es oficial aunque fuera en pretemporada La semifinal del... ...de comunidades de Castilla-La Mancha Que acabaría llevándose en la tanda de penaltis Van a lobo por aprobarse el campeón El equipo de Leonides Herrera El más seis de los son Odecazardo toca hasta la fútbol Sala Valdepeñas Grandios ambiente en el maestro Villacoro Con la primera jugada de estrategia que quería ampliar Manzanares Arriba Nacho Pedraza la va a ganar Chin volvió a tocar a Iván del Barrio Zamo, otro conocido de la parroquia de Manzanares Zamo, conocido de Manzanares Están jugando en Valdepeñas Pepote Conocido en Valdepeñas Y jugando en su segunda etapa en el Manzanares Ahí está Chin Presionado por Nacho Pedraza No se entiende ni Chin ni Chino El balón es para Mediola Que ya toca para el reducido Para el máximo goleador El equipo viene a cero con once tantos Dani Salto recibe la bola El de Atkinas Boca con el teniente Corrón en el Castilla La presión de Pepe fue el último en toque Para el equipo de Carlos Sánchez Un Manzanares que en casa Ha sumado Suma dos victorias Un empate y cuatro derrotas Y un Valdepeñas que a domicilio Ha ganado tres partidos Ha empatado tres Y solo ha perdido uno En la localidad Cienense de Benjivar Cuidado con ese balón Que le queda a Chino Ha para decir Providencial Mimí Para ataporar la primera ocasión De Manzanares En siete partidos Como visitante En Benjivar Que empató en Antequera En Rivas y en Córdoba Y esas tres victorias Registradas En las canchas de Noya De Tenerife Y de Lugo ¡Solo dos derrotas! Estamos que va a buscar a Pedraza Se anticipa ¡Viva! ¡Viva! Le vuelve a quedar el ratoncito, estuvo muy atento A pesar de su error, Chin Balón de banda para el Valdepeñas Y de distancias El terremoto ratoncito del área Dani Santos La va a poner Mimi Con el propio Dani Santos Buscaba Nacho Pedraza, ataponado Pepe Quiere salir a la contra Manzanares No lo ve claro su capitán Chin Presionado por Dani Santos Le va a robar la cartera, buen balón para Pedraza Estuvo atentísimo Pepote Como le robó la cartera Y Dani Santos a Chin Se la dio a Pedraza Aquello creo dudó de no pegarle a la primera Al final llegó a tiempo para ablocar Pepote Y luego de manera involuntaria ¡Hasta la próxima! ¡Viva! 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 Se recupera sin más Tras ese golpe recibido Jugada totalmente fortuita porque Nacho iba a por el esférico Al igual que Pepote llegó antes el Guardameta natural de la Solana Juego en vivo, mueve la pelota Y al Manzanares por medio de Pepe Toca para Kiki, quería abrir hacia Chino, pero la pelota se le marchó Al conjunto de Manzanares Juego allá el Valdepeñas Ahí está Mimi Ante la presión de Chino, toca con Nacho Pedraza Vuelve la pelota para Mimi Y abre aquí para que reciba el veneno Ahí está Zamo, encarando por Pepe Retrasa Zamo de nuevo para Mimi Mimi que toca para el Tirachinas, ahí está Nacho Pedraza Viene en la ayuda el capitán de Manzanares Chin Mimi Toca con Zamo, buscando el huequecito Podría haber falta, el árbitro no la va a sancionar Roba la pelota a Manzanares Por medio de Chin, que retrasa para Pepe Este que se la va a dar a Kiki Intenta crear, intenta protagonizar Manzanares Buena presión del Valdepeñas Primero Nacho, después Zamo Salva la pelota finalmente El equipo local cediendo para Pepote Pepote que toca con Chino Para Kiki, Kiki que quería recortar Y dice el colegiado porque no lo vemos Sobre todo por la posición Ya uno de las cámaras ha sido de El propio pabellón Que prácticamente esta banda no la vemos Pero al final es La segunda que le clavan al Valdepeñas Cuanto que había cometido Iván del Barrio Zamo Primero punto para el dorsal 22 Kiki segundo en la camiseta Vamos a nombrarlo como Jorge Sanjero Para evitar liarnos con Kiki Y con Kiki segundo Cuidado ese cantamiento de Jorge Sanjero Primero con pases Destacar en los partidos disputados ayer No se que ocurre En el Y la primera amarilla del partido A punto de robar en esa salida Decíamos que a Kiki segundo Para que no nos liemos con Kiki Lo vamos a nombrar como en su camiseta Dorsal número 22 Jorge Sanjero Balón para el Valdepeñas Buena presión del equipo Primero minutos para el cañonero brasileiro Que se le va a dar a tiracheras Y el disparo En Nacho Pedroza que desvía a Kiki Primeros cuatro minutos del partidazo De esta decimoquinta jornada De la segunda división De la Liga Nacional de Fútbol Sala La va a poner Cayo Buscando un compañero La va a ganar Kiki La deja pasar Nacho Que va a jugar Primeros minutos también para el centinela Iván Quintín Que se la quiere hacer a Jorge Salcedo Pero Tapona muy bien Iván Quintín Ahí está el centinela Tapona Chino Juega el Valdepeñas con Cayo Iván Quintín El balón arriba de Iván Buscando al niño de la casa Primeros minutos para Kiki Pone que recordar que Ahí está Kiki Toca con Jorge Salcedo De nuevo la pelota para Kiki Se la va a dar a Pepe Presiona Cayo Vuelve la pelota para Kiki Sino Buscando un compañero Ataponado bien Iván Quintín Vuelve a ser Posesión para el Manzanares Quesos el Hidalgo Fútbol Sala Iván Quintín Manu Quintín Toca la bola para el cañonero brasileiro Cayo Alves Recordar que vistió los colores del Manzanares Primera infracción del partido El equipo local Rotaciones en uno y otro Primeros cinco minutos de clásico Del derbi Cío de Arraniño Y Castellano Manchego Manzanares Valdepeñas Cayo Alves Manu García Quintín Cayo moviendo bien el Valdepeñas Quiere mostrar la superioridad Toca la pelota para Kike Kike encarado con Kike Kike bien la ha hecho Kike Sigue Kike La pedía Manu García Pero decidió pegarle al lateral de la red Lo quiso hacer todo el Kike La pedía como un jabato solo En el punto de penalti El todoterreno alicantino Pedía una posible falta De Otero Primeros minutos de Otero En el Manzanares Pedía una posible falta Por un empujón Y Martín Que ya toque con Da igual La clasificación Concentramos en estos momentos Duodécimo Manzanares Trece puntos Segundo Fútbol Sala Ciudad Del Vino Con treinta Esto es un derbi Y en el derbi Algunos más que otros Aprietan Que parece que es el partido De la temporada Y de sus vidas Para todo Para el equipo de Kike Hay que serán claros Puebe la pelota en Valdepeña Se va en Quintín Mano Con el cabio Quique Y va a ir ante la presión de Kike Y se levanta la bola Ahí va Y vuelve a ser balón Para Manzanares No sé qué problema Hay en la horada Parece que Han vendido De más Entradas Aficionados del Valdepeñas Y los de Manzanares Se han quedado de pie Y claro Y eso que las entradas Estaban a un precio Desorbitado Quince euros Cuidado a ese balón Salcedo Le va a pegar Bien vendiola En el disparo De Jorge Salcedo Que rechazó Muy bien La roca Claro Había una acotación De localidades Reservadas Para la fila de Valdepeña Pero Esa acotación Se ha metido más entradas Para la fila de Valdepeñas Que han ocupado Lugares Asientos de enceros Que habitualmente Los de Manzanares Habitualmente ocupan ese lugar Y que hoy No lo pueden hacer Por intentar mantener En la misma parte de la grada A la fila de Valdepeñas ¡Viva! 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 Jorge Salcedo Cuidado Manu Que buen control de Manu Ya se relamía Kiki por si se la tragaba Intenta salir de Valdepeñas Buenas paredes Que le daba a Cayo Alves Va a proteger Chin Balón para Pepote Que saca rápido Ahora se chocan Manu Y Pepote No ha pasado nada Pero Pepote tiene que Hacer su partido Pepote se había dado la vuelta Para recriminarle algo A Manu García Y claro Manu se lo ha llevado por delante Cuando marchaba por el balón Tiene que tener cuidado Manu Porque recuerden que Tiene que tener cuidado Manu No sé si ha habido Va a pedir calma Los colegiados del partido Abustos Caparrós y Ugarte Ruiz Del Colegio Andaluz A los delegados de ambos equipos O a los capitanes No se tiene que calentar el partido Este es el partido De la vida para muchos Sobre todo para El equipo local Manu Que se ha retirado Vaya derbi Vaya clásico Del futsal manchego Del futsal ciudad La segunda Manzanares Por esa caída Que había tenido Manu García No ha habido cartulina Por ahí Han calmado los ánimos Los colegiados Sobre todo a Pepote Que le iba a recriminar Algo a Manu García Pero Manu iba corriendo Y claro Pepote se ha puesto por medio Ahí va Cayo Que decidió pegarle Tapo no Pepe El derbi El clásico Se vive en la pista Y se vive En la grada Buena A Balón parado Intentando sorprender Así vino el 1-2 En la remontada Antepuerto Allá no la conexión Entre Dani Santos y Pedraza Jorge Salcedo Buscando arriba Charlie Pero Santos La directiva de Manzanares Llamando a la guardia civil Para quitar a alguna aficiona De Valdepeña Según ellos no pueden estar ahí Pero es que no van Yo creo que dicen Que no pueden La valla Valdepeña Le está recriminando Es imprescindible Donde estamos viviendo hoy Si la valla No puede estar Apoyando la valla Todas La de Manzanares Ahí está Salcedo Nos centramos en el partido Esperemos que se solucione Sin más Ahí está Charlie Tocando con Otero Presionado con Zamo La pelota para Sal Para Charlie Palón Para el Valdepeñas La afición Que se va a sentar Se tiene que desempeñar De la Valla A punto de comerse la salcedo El balón Le queda a Chin Que toca con Charlie Hay que vivir el futsal Este partidazo Y Charly Que quería después La sorprender Pero ahí apareció Miguel Vendióla La roca Muy bien Está poniendo entre Mimi Dani Santos La va a ganar Dani Y el balón Que va a ir Hacía Pepote Ahora la Guardia Civil Tiene que hacer lo mismo Dani Santos Tocando con Pedraza Podría haber una falta Que no sancionó El colegiado De Charly Salada contra Manzanares Ahí está Otero Luchando con Zamo A punto de perderla Llega a tocar la pelota Pedraza Balón para Bernardeno ¿Qué ha ocurrido con lo de la valla? Mueve la pelota Manzanares Ahí está Chin En esa zona de la grada Tanto locales Como visitantes Ahí está Mimi Dani Santos Ecuador de la primera parte Últimos 11 minutos Ahí está Zamo Ahí está Zamo Zamo con la bola Toca con Dani Dani con Nacho Nacho con Mimi De nuevo la pelota Para el tira Chin Ahí está Nacho Pedraza Se la va a dar a Mimi Va a robar esa bola Chin Quiere salir Manzanares Pero nadie la acompaña Y ahora le van a clavar La tercera al Valdepeñas Que ha cometido Zamo sobre Chin Kiki Valdepeñas Ahí está Kiki Con Chino El balón que se pierde A la derecha de Mendiona Claro Tenemos que adentrar En el partido Pero es que la afición De Valdepeñas Pide lo mismo Que se le está recriminando A él Que la afición local No se apoye en la valla Zamo Dani Santos Mimi Kiki Toca para Dani Dani con Zamo Con Nacho Pedraza Ecuador Exacto 10 minutos Para llegar al intermedio Vamos a adentrarnos En el partido Que esto es muy bonito Nacho Pedraza Tengo con Dani Que quiere saber Con el toque Con el toque Valor 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 En el saldo De Borrella Chin Toca con Charlie De nuevo la pelota Para Chin Chin que toca con Kiki El balón es tuya Mimi La va a ganar Mimi A ver si puede salvarla Se le fue a Dani Santos Estamos viendo dos partidos Uno en la grada Mano Bueno la mano Parecía clara De Pepe Cuidado Con el chino La lucha con Mimi La pone bien Manu García Corner para Manzanares Estamos viendo dos partidos Las aficiones Con la Guardia Civil Y el partido Que estamos viendo aquí En la pista Balón Gol de Manzanares Marca Manzanares A balón parado Remata En el punto de penalti Kiki Y adelanta Balón parado El Manzanares 9-16 Para llegar al descanso Marca Kiki A balón parado Remachando ese Balón de Chino 1-0 Golpea primero Manzanares La primera que ha tenido El partido De Bascayo Olves Alón de esquina Los de motocardos En la buena Muchísimo partido 9-0-5 Marcos Kiki Se adelanta El Manzanares Balón parado Remachando Y sigue el RQR De la Guardia Civil Con la afición De Valdepeñas Vamos a poner Callo Rechaza Kiki Es que claro Es que es Es impresionante Es impresionante Lo que está pasando En la grada Es increíble La afición La directiva De Manzanares Le va a quedar A Manu García La afición De Manzanares La directiva De Manzanares Directamente Serios Que al final Somos vecinos Y somos rivales Y yo creo Que debería haber Más respeto Del que hay Y no por parte De todos Porque aquí Están recibiendo Valdepeñas Como siempre Bueno Podría haber Una falta clara Sobre Juana Peligura La contra De Manzanares Para Chino Bien Aquí hay un respeto Que nos está teniendo 8-30 Saca rápido Manzanares Así ha podido venir El primer gol Cuidado Bien Mimí Bien Mendiola Y bien Mimí Que se cruzó Para molestar Lo suficiente Tachín Vuelve a la caja El Valdepeñas Pierde la bola Mimí Ante El propio Kiki La pelota Para Chino Que le va a pegar Y el balón Que golpean Callo Cuidado Rápido Trata poner Juana En el balón Es para Pepe Que la deja pasar Para que la recoja Pepote Pepote Con Chino Lucha con Amano García El árbitro dice Que el último Mantujar fue El jugador de Manzanares Posesión para el equipo De la ciudad del Vino 8 minutos Para llegar al descanso Marcó Kiki 1-0 Se adelanta de Manzanares Iván Quintín Manu De nuevo con Iván Quintín No te compliques Bola para el Todo terreno alicandino Ahí está Manu Con el callo Callo con Iván Loca con Amano García Ahí está Manu Quiere buscar el huequecito Se equivoca Manu Va a robar la Otero Ahí está Zuni Únique retrasa para Pepe Viene la presión de Juanan Se la quita de Bello Kiki Mordería para Mendiola Se saque rápido Buscando a Juanan de Mendiola Los puños Apareció Pepote Ese balón para Iván Quintín Demasiado mordedo Recorre Todo lo que está sucediendo Con el güerde Está buscando la directiva De Manzanares Repito Ahí está Zuni Se la quiere hacer a Kike Retrasa de la Otero De nuevo la pelota Para Pepe Ahí está Zuni Zuni que se la quiere hacer a Kike Viene la ayuda El niño de la casa Es que no se ha visto A Fútbol Sala Prácticamente Un gol de Incidente Tema Buen decisión Ibañas Cuidado con la jugada Zabalón parado Casi vino el primero El único Gol que campea hasta ahora En el electrónico Del maestro Villatoro La pelota para Otero Que se quiere dar la media vuelta Se la va a Zuni Que le quiere pegar Zuni La pelota para Juni A la media vuelta Pedía que había tocado En última estancia Un jugador Valde Peñera Iván Quique Cayo Iván Quintín Buscando a Quique Tiene que salir Pepote Fuera del área Porque si la esperábamos Le podía robar la cartera El niño de la casa Balón parado Miguel De lo más deportivo Que te puedes encontrar En un pabellón Nuestro amigo Miguel Ahí está Quique Que no ha hecho nada Pero balaba la mano García Ahí está Iván Quintín Se le fue demasiado El balón al centinela Es que no ha hecho nada Nuestro amigo Miguel Y sigue requerren Los miembros de La Guardia Civil Barrón arriba de Jorge Salcedo Que la manda directamente fuera Ahora mismo vendió la Manu Cayo Iván Quintín Quique Pepote Jorge Salcedo Otero Pepe Y Juni En pista 6-13 Valderrec.es Tele Valdepeñas Manzagares 1 Kiki Fútbol sala Valdepeñas 0 El partido de subida Como siempre Ahí está Quintín Toca con Manu Manu que quiere buscar un compañero Intentar sorprender a Pepote Pero estuvo muy atento El solanero A ver si el balón parado Puede sorprender también El conjunto de León y de Serrera La va a poner Iván Quintín Va a buscar un compañero Era Cayo Taponó Juni Para Mendiola Mendiola se equivocó El golado Juni A punto de costarlo Un disgusto Mendiola Le robó la cartera a Juni Y el palo evita El 2-0 Aguantó demasiado Mendiola con el balón en los pies Ya le pasó el día de Bisontes El otro día con Puerto Ya no pudo sacarla En el círculo central Prácticamente con el pecho Y ahora el palo evitado El segundo de Manzanares Ahí está Manu Toca para Quique Que buscaba Jota Que pena Ese balón quiere salir A la contra Manzanares Ley de la ventaja Le van a calvar la cuarta Al Valdepeñas Bola para Jorge Salcedo Se la va a dejar a Juni Va a caer Manu García Con Jorge Salcedo Para Pepe Pepe que busco El compañero Viene el centinela Cuarta del Valdepeñas Pepote haciendo su partido Como siempre habitual En el defendiendo Da igual que color De camiseta defienda Comiéndose a los colegiados Ese balón 5'26 para llegar al descanso De momento 1'0 en el marcador Comiéndose a mi Tiempo muerto que ha solicitado Leónides Herrera Para recomponer algo en sus filas Le falta esa ocasión Ese gol para empatar el partido Manzanares prácticamente Se ha encontrado ese gol Aprovechando la jugada de estrategia Porque tampoco han creado mucho peligro Sobre el marco de Mendiola Pepote, Pepe, Jorge, Salcedo, Juniotero Finalizado el tiempo muerto Vuelve a rodar el balón sobre el maestro Villatoro Ahí está Quique buscando un compañero La quiere hacer Ahí está Quique con la zurda tapona a Pepe Pidiendo distancia Jota Que va a buscar un compañero para que le pegue Se equivoca Jota Va a robar la Otero Peligro a la contra de Manzanares Retrasa la bola Otero para Pepe Pepe que abre para Jorge Salcedo Presionado por Quique Ha tocado balón Quique claramente Ahora está jugando en el suelo No van a pitar Que ha jugado el balón en el suelo El balón es para Juni Juni que le quiere pegar Ahí está Juni Tapona Jota Bueno Jugar el balón en el suelo Durante más de 2-3 segundos El libre indirecto Pero dice el colegiado Bustos Caparrós Que el balón estaba rodando Que no lo había retenido Ahora el pique entre Quique y segundo Entre Jorge Salcedo 4'59 la va a poner El Manzanares a la carga Ahí está Pepe que le quiere pegar La pelota que se pierde A la izquierda de Mendiola Mendiola no te compliques en el saque Toca con Quique Dani Santos presiona a Otero Pero tranquilamente Toca con Iván Quintín Vuelve la pelota para el ratoncito del área Al Valdepeñas le están faltando Acercamientos Ya no ocasiones Sino sensación de peligro Sobre el marco de Pepote Ahora se equivoca en ese recorte Ante Juniván Balón para Manzanares De momento dos faltas Manzanares Cuatro Valdepeñas Jorge Salcedo Toca con Otero Viene la presión de Jota La puede robar Quique Y al final ese balón Es balón para Valdepeñas No hace falta que toque En cuanto supere La barrera arquitectónica Límite de reglamentario del techo Es banda La va a poner Jota Buscando un compañero Se la va a dar Iván Quintín Que quiere hacer de las suyas Como han venido todos sus goles El último En el balón que desvió hacia su propia portería Y que a la postre fue el definitivo 3-2 En el derbi de hace 7 días Contra Puerto Llano Ahí está Juni Jorge Salcedo Presiona a Quique Toca la pelota para Pepe Pepe a punto de complicarse la vida Ante la presión de Jota Bueno, es que a la mínima Van a suelo El jugador de Manzanares Ahora la hace Juni Quiere Juni progresar No conectó con Pepe No conectó con Pepe Ese balón Juni Saca Mendiola rápido Buscando al Tirachinas Y esa bola es para Pepote Cuidado de la salida de Manzanares Pepe Toca la bola con Juni Presionado por Mimi La va a salvar Otero Pero se la va a dar al Tirachinas El último en tocar ha sido Salcedo Ese balón tenemos Valdepeñas Ahí está Dani Dani Santos Qué pena A punto de llegar ese balón A Nacho Pedraza Pero in extremo Y se ha parecido Jorge Salcedo Ahí está Pepe Que ante la presión de Pedraza Se complica y la manda afuera Buena presión ahora de Nacho Pedraza 3'51 Valderrec.es Tele Valdepeñas Vale el gol de Quique Manzanares 1 Maseí Ferruzón Bodegas Fernando Castro Fútbol Sala Valdepeñas 0 La va a poner Jota Ahí está Jota Buscando a Dani Santos Que le quiera pegar Bueno eso es falta Clara Eso es falta Y debería ser Cartulina Tercera de Manzanares Y primera amarilla Para un jugador local La ve ahora Por esa patada Que le ha soltado En el momento de disparada Dani Santos Jorge Salcedo Y porque iba con miedo Dani Si no le había hecho más daño Dos amonestados Manu García en el Valdepeñas Ahora Jorge Salcedo Como lo conocen deportivamente Kiki Segundo En el Manzanares 3'47 Tercera falta Del equipo de Carlos Sánchez Hablan de la estrategia Habla Mimi Habla Dani Habla Cayo Y abre el tir a Chinas Vamos a ver si hay estrategia O decide pegarle Nacho Pedraza Puede ser una para Cayo Incluso para Dani En tercera opción Va a pasar Mimi por delante Ahí va Nacho Ahí va Nacho Bola para Mimi Al lateral de la red Salió la jugada Pero no la conexión Total con el gol En ese balón de Nacho Hacia Mimi Se quiere marchar Pepe Demasiado largo Bola para Jota Que salva ese balón Ante Dani Dani se le va a dar a Nacho Pedraza Tranquiliza el juego El tir a Chinas Bola para el teniente coronel Con Dani Dani buscando a Pedraza La toca con el pecho Pepe Que le deja su lugar a Otero Ahí está Chin Con Otero Kiki Le quería hacer el caño A Dani Santos Pero no fue posible Kiki Jorge Salcedo Chin Ha taponado Jota 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 dasela A Nacho Atrás de la Mimi Quería lo más difícil Jota Tapono Manzanares Que vuelve a la carga Ahí está su capitán Chin No se entiende con Otero Quiso hacer lo más difícil Jota Cuando lo más fácil Era buscar a Mimi Mimi Dani Santos Encarando a Kiki Quiere buscar Cada vez más Quieren buscarlo No es muy complicado O sea el segundo palo Ahora lo ha intentado Dani Con Nacho Pedraza El autopase Se acabó marchando Ese balón de Charly Quieren buscarlo complicado Balones al segundo palo Con dos jugadores de Manzanares Por delante Mendiola Buscando arriba A Nacho Pedraza Pero por si acaso Tuvo que estar atento Pepota Porque ese balón Podía haberle sorprendido Ahora le ha ganado bien En la partida Vamos a Chino Recuerden que la competición No volverá hasta el próximo Fin de semana Del 13 de enero El Manzanares Volverá a jugar aquí En el Villatoro Ante el Pozo Ciudad de Murcia Y el Valdepeñas Visitará la complicada Cancha del Burela Pescador Rubén Mano García Zamo Nacho Pedraza Últimos dos minutos De la primera parte Tele Valdepeñas Valderrec.es Ahí está el veneno Se la va a dar El teniente coronel No lo ve claro Mimi De nuevo a Zamo Zamo Pégale Tapona a Chino A balón parado Se adelantó Manzanares Con esa conexión Chino Kiki La va a poner ahora Mimi En movimiento Va a buscar a Zamo Zamo que va a buscar Un huequecito Quiere buscar Intentar sorprender a Cepote Pero no llegó a tocar Bernardino Saque de portería Para Manzanares Demasiado largo Ese balón para Charly Llegó a tocar Providencial Mimi El último tocar fue Charly Porque ese destino Era Chino La conexión con Chino Finalismo de la valla Todo igual Todo igual que la valla Tanto de presencia Final cedido Mimi Quiere darlo por la pared Pedía falta Iván del Barrio Final colegiado que no Último minuto Y dieciocho segundos Con Chin De nuevo con Charly Buscando arriba Chino va a controlar Ante la presión De Mimi Viene a buscar un hueco Para evitar que salga Perfectísimo El Diola Que lleva a tomar El largo Con mano Ahí está El tirachinas Que había tocado Pero ya fuera del campo Segura el colegiado Saca rápido Nacho Pedraza Samo Una presión arriba Tanto de Quique Como de Chino Por el Manzanares Está costando salir Al Valdepeñas Manzanares Manzanares 50 segundos Saca Manu Castellano Manchego Ciudad Realeño De Fútbol Sala Ahí está Mimi Se la quería dar A Pedraza Pero vino En la ayuda Chino 38 segundos Zama 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 Marca El veneno Va a buscar un compañero Ahí está Zama El disparo De Mimi Creo que llegó a desviar Primero Y después Pepote Ha tenido el Valdepeñas En ese balón Mordido de Mimi Vuelve a la carga Quiere tener las últimas De la primera parte 36 segundos Vuelve a marcar Jugada Zama El balón va a ser Blanco Sería azul Si estiéramos con la indumentaria Titular 32 segundos Ahí está Zama No se entienden Ni Zama Ni Nacho Pedraza Ahora pide a Mimi Que algún codo Iba por ahí volando Pide Nacho Presión arriba En este último Medio minuto De la primera parte Kiki Jugando con Chin De nuevo para el autor del gol Que se la va a regalar Al Valdepeñas Exactamente a Mendiola 24 segundos Esto es un derby De momento El de Marnecer Por delante En el electrónico Mendiola con Mimi Mimi para Manu Lo que Está haciendo durante Prácticamente Toda la temporada Cuida con el saque rápido Debo la abanacha Hay que estar atentos Muy atentos Para no poner Lo que está saliendo Durante la mayor parte De la temporada Que es la conexión Mendiola pedraza No lo está usando Demasía León y de Serrera Tiempo muerto De Carlos Sánchez Para intentar Aprovechar Su tiempo muerto Con alguna jugada Estrategia Mendiola pedraza Mendiola pedraza Mendiola pedraza Mendiola pedraza Mendiola pedraza Se queda frente al Pozo Frío, una velocidad única que hasta el año. Se ha llevado un equipo visitante en el infierno de la mancha. En botes al cero, Quincino, vendió la Quintini, Pedraza Manuertía. La va a poner Quiqui, cuidado con las jugadas a balón parado, que para eso ha venido el tiempo por lo Carlos Sánchez. Para intentar sorprender, sería muy duro que hacerlo ahora, la saca 20 horas. Ese balón manso. Esto es lo que ha dicho Jorge Salcedo. Sí, Jorge Salcedo, en punto de robar ese balón, Manu García quiere matar los últimos segundos con una y otra jugada. Y la va a tener a balón parado, siete segundos y una décima. Manzanares la va a poner Jorge Salcedo. Tres segundos y ocho centésimas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!